Gracias a la información que brindó la ciudadanía a la policía, se logró la captura de un hombre que laboraba como taxista y un joven menor de edad que portaban un arma de fuego de manera ilegal. El comportamiento sospechoso de ambos implicados fue lo que despertó el llamado de alerta que la comunidad le extendió a la policía, la cual reaccionó de manera oportuna. Bueno, se presenta un hecho muy importante donde la ciudadanía informa la situación sospechosa de un taxi donde se iban desplazando un mayor de edad y un menor de edad, de acuerdo a eso nos dan la placa, iniciamos la búsqueda de ese vehículo por el municipio de Tuluá, es ubicado por una de las cámaras de seguridad, se inicia el bloqueo y por el sector del barrio San Pedro Claver se ubica ese vehículo. Se proceden las unidades de policía a llegar al sitio, requisan a la persona y ahí le encuentran un revólver en el vehículo, lo mismo el taxista y la persona que iba llevando el vehículo menor de edad con el armamento. De acuerdo a eso se traen hasta acá, se verifican, estas dos personas, los dos tienen antecedentes y anotaciones y se procede a llevarlos a la fiscalía y a estas dos personas les dan medida intramural por la situación y los antecedentes que tenían. La policía logró determinar que el taxista que maneja el automóvil está vinculado con el pasajero en el porte ilegal de arma de fuego. En este momento con las unidades de policía judicial estamos en la investigación de este caso, lo que es claro es que ese revólver al parecer iba a cometer algún hecho en el municipio, se pudo prevenir esta acción que iban a realizar y en este momento estamos en la investigación porque era un revólver con cinco cartuchos los cuales se estaban moviendo acá por el municipio de Tuluá. Este tipo de capturas han sido posibles con la colaboración de la comunidad que ha brindado información importante para que la policía actúe de manera inmediata. Sí, hablamos con el líder de los taxistas, él nos viene también dando información importante, también resaltar que vemos una actividad muy importante de control de los taxistas y de las motocicletas todo este fin de semana con actividades importantes de los grupos de apoyo que tenemos. Es importante resaltar que tenemos en este momento articulación con el ejército donde hay dos grupos grandes de ejército que vienen apoyando, uno con 10 motocicletas y otro con 15 personas las cuales están desplazando en un camión. Y también tenemos unidades de comisión de la dirección de Policía Judicial de la Dijín, 10 unidades que están acá en el municipio y 15 unidades de inteligencia los cuales vienen desarrollando unas actividades importantes del desarrollo de la actividad de control en el municipio de Tuluá, donde venimos generando y focalizando unos puntos generando la disrupción en el tema del delito. La policía invita a toda la comunidad tulueña que puedan seguir ayudando en la búsqueda de un municipio más seguro.